Si solo querías un pretexto para huir Y ser la culpable de lo que ha pasado aquí Si tu gran orgullo no te deja percibir Que no eres perfecto aunque tú pienses que es así No hacía falta que mi vida te volvieras Que a mi corazón entraras, que mi mundo sacudieras Si solo ibas de pasada que ganabas con tatuarme Tus caricias en el alma No hacía falta que al oído me dijeras Que después de mi no hay nada Ya la luna condujeras con un beso sin escalas Que a mi mente confundieras con mentiras disfrazadas No hacía falta que de mi tú te burlaras Si tu gran orgullo no te deja percibir Que no eres perfecto aunque tú pienses que es así No hacía falta que mi vida te volvieras Que a mi corazón entraras, que mi mundo sacudieras Si solo ibas de pasada que ganabas con tatuarme Tus caricias en el alma No hacía falta que al oído me dijeras Que después de mi no hay nada Ya la luna condujeras con un beso sin escalas Que a mi mente confundieras con mentiras disfrazadas No hacía falta que de mi tú te burlaras No hacía falta que de mi tú te burlaras No hacía falta que de mi tú te burlaras No hacía falta que de mi tú te burlaras Ahh Oh 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 My Oh 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 Gracias.